Bueno, señores, ha hablado nuevamente Diosdado Cabello, el hombre que maneja los hilos del poder en Venezuela. Habla de República Dominicana, le habla directamente al presidente Luis Abinader. Luis Abinader que ha caído en una trampa, una trampa terrible de la cual está difícil salir porque Diosdado Cabello ha decidido atacarlo, ¿no? Ha decidido hablar de República Dominicana y sobre todo luego del incidente del avión. El avión que en República Dominicana fue, digamos, secuestrado por los Estados Unidos, independientemente de lo que pueda usted pensar del gobierno de Nicolás Maduro o de la utilidad de ese avión, de para qué se usaba, no sabemos. Pero fue secuestrado en República Dominicana y le dimos, como venga Pedro, como Pedro por su casa, venga y hágalo, lo que usted quiera al gobierno de los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. En pocas palabras, eso fue lo que ocurrió. Diosdado Cabello ha dicho ahora que República Dominicana debe un gran dinero y no es de lo que se ha hablado, no es poco, no es una chilatica lo que se debe. Quizás para un gran país eso no signifique gran cosa, quizás, pero no es de lo que se hablaba, de que se debía muy poco dinero. Inclusive podemos decir que en esa LA semanal de ayer, el director de la refinería dominicana de petróleo, o refidomsa, el señor Leonardo Aguilera, hasta mintió. Pero vamos a ver este cortecito del señor Diosdado Cabello, donde habla de la deuda, pero también hace una advertencia. ¿Recuerdan aquel que era presidente de Honduras? ¿Cómo se llamaba? Hernández, ¿eh? Hernández, ¿sí? Lo recibieron allá, le lanzaron alfombras, honores, y terminaron metiéndolo preso por narcotráfico. Creo que 48 años lo condenaron. Dejó de serles útil. A Binader, mírate en ese espejo. Ahí usted ha podido ver a Diosdado Cabello hablando de que son 350 millones de dólares que se le deben, y la advertencia de la que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, el gobierno decía que no, que hace muchísimo tiempo que no se le compra petróleo a Venezuela. De hecho, desde que Luis Abinader es presidente, no se le compra petróleo a Venezuela. Sin embargo, el gobierno viene arrastrando una deuda que el exministro de Planificación y Economía, Juan Ariel Jiménez, dijo ayer que ascendía a unos 214 millones de dólares. Sin embargo, el ministro actual de Integración Regional, así se llama el cargo, Miguel Mejía, dijo en una muy interesante entrevista con Roberto Cabada que son los 350 millones de dólares porque no se cuenta la utilidad que generó las acciones que tenía el gobierno de Venezuela en la refinería dominicana de petróleo. Recordemos que República Dominicana tenía un 51% de las acciones y Venezuela un 49%. Ese acuerdo se lleva a cabo cuando entra en vigor aquel tratado de Petro Caribe. Luego, Venezuela vende sus acciones. Dice Miguel Mejía, el ministro, que un grupo de empresarios, empresarial poderoso en República Dominicana ha venido gestionando ese 49% que lo quiere, que lo quiere para sí y eso ha dificultado inclusive el pago. Pero una gran razón, un gran obstáculo para realmente condonar esa deuda con Venezuela, por supuesto, es el tema del embargo. Más de 900 acciones de embargo, de diferentes acciones, ha hecho Estados Unidos y gobiernos como nosotros, como el nuestro, tan laxos, tan genuflexos con el gigante del norte, pues claro, no va a calentarse de esa manera a estar pagándole a Venezuela lo que se le debe. Y está clarísimo, señores. Desde Palacio ayer se mintió. Sí le debemos cuartos a Venezuela. Sí se le debe dinero. Y es más de lo que uno piensa. Ya sea los 350 millones de dólares, como confirma el ministro de Integración Regional, Miguel Mejía, o los 214 millones de dólares aproximadamente de los que habló el exministro de Planificación y Economía, Juan Ariel Jiménez, se le debe dinero a Venezuela. Eso está clarísimo. Y está también muy claro que el presidente Luis Abinader ha cometido un grave error al responderle personalmente a Diosdado Cabello, que definitivamente lo está ganando. Está ganando la partida porque está demostrando que en República Dominicana, hacia Venezuela, existen compromisos. Existen compromisos y mientras más se mueva eso, más se bata aquello, más cosas van a salir a flote. Más cosas van a salir a flote, señores. Esos aviones, resultó, recuerden que era un avión. Después, a regañadientes y no a regañadientes. La prensa lo hace saber, sectores de la aviación lo hacen saber, como el capitán Francisco J. Díaz, un dominicano que vive en los Estados Unidos y que es experto en el tema de la aviación, pues reveló que había un segundo avión y que era algo muy conocido en el lugar donde estaba ahí parqueado y recibiendo mantenimiento, que es el aeropuerto del Higuero. Pero además, Miguel Mejía dijo que hubo una suerte de tratativa de las autoridades de aviación, y habló del director del IDAC, para facilitarle las cosas a los Estados Unidos. Prácticamente, él decía que estaban locos por chivatear a los Estados Unidos eso de que sí, este avión es de Venezuela, y que una organización de seguridad estadounidense fue la que pidió que el avión fuese confiscado y que posteriormente fuese desguasado y llevado a los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos varias cosas, señores. Está el tema de la soberanía. No tenemos soberanía. Eso es una muestra más de que no somos un país soberano, y que eso es una mentira, es una falacia, es un eufemismo. Cuando un presidente dominicano te habla de soberanía, porque ese tipo de cosas nos retratan de cuerpo entero. Retratan la vergüenza de cuerpo entero que implica la soberanía nacional. No tenemos política internacional, como decía Perón, la política internacional, la geopolítica es todo, es toda la política de un país. Y esto nos demuestra que somos unos cipayos, que somos una suerte de guacanagarix, de que nos vendemos, de que nos vendemos, si quiera no, de que hacemos lo que nos digan, y lo que nos digan los Estados Unidos a cambio de nada. Eso está clarísimo. Y Luis Abinader está muy contento con ello. Y ahí está muy, muy, muy claro. Lo otro es lo que dice el señor Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dice algo delicado. Digamos que, bueno, este es un hombre desacreditado, ¿no? Este hombre tiene telefónicas, este hombre tiene de todo en Venezuela, y se ha hecho asquerosamente millonario. Eso es cierto. Que es, que puede, que está ligado a la estructura del tráfico de sustancias ilícitas. Puede ser cierto. Todo eso puede ser cierto. Pero él dijo algo delicado. Él dijo algo delicado, como ustedes pudieron ver, sobre Abinader, una relación, un paralelismo, o digamos una, sí, digamos una analogía, más bien, ¿no? Entre el presidente Abinader y lo que fue el mandatario Orlando Hernández de Honduras. Orlando Hernández en Honduras era un mandatario que estaba frío con los gringos. Que se veía con Biden, que se veía con todos los presidentes, ha habido y por haber, y los altos funcionarios estadounidenses. Frío con todo, me parece que inclusive con Donald Trump. Pero luego, cuando ya no le fue útil a los estadounidenses, cuando ya no les convenía a sus intereses, cuando de repente se pone el remolón y se sale un tanto del libreto que se le traza, pues lo fueron a buscar a su país, lo sacaron esposado, con chaleco, bueno, lo peor, de lo peor. Yo no estoy diciendo que eso le vaya a pasar a Luis Abinader, pero la tozudez del presidente a no buscar otro bloque que no sea lo que encabeza Estados Unidos, la falta de flexibilidad ante eso. el problema que ha significado desde el día uno para el presidente Luis Abinader, la relación de miembros importantes de su partido como un diputado que ya fue condenado por narcotráfico. Es un lastre el que tiene, porque ese Miguel Gutiérrez habló, Cantó de lo lindo, porque la sentencia que le cabía, bueno, no fue esa, sino más laxa. Eso quiere decir que el hombre habló. Y como le dice, le advierte Cabello, puedes terminar como Orlando Hernández, cuidadito con ello, cuidadito con eso. No es la primera vez, quizás esto que estamos diciendo no lo dicen tan claro, pero no es la primera vez que de forma digamos no oficial se habla del tema de comparar a Luis Abinader con Orlando Hernández. No estoy diciendo que Luis Abinader sea precisamente Orlando Hernández. Es más, tampoco puedo decir que Orlando Hernández es culpable de lo que se acusa Estados Unidos. Estados Unidos es muy bueno armando cosas, armándote cosas. Estados Unidos es bueno viendo que tu implicación es aquí y te le exageran hasta acá. También son muy buenos en eso. De todas formas yo creo que el presidente no es que se vea en el espejo directamente de Orlando Hernández como lo dice el señor Cabello. Pero yo creo que ella debe de ir pensando en otras opciones. República Dominicana debe estar a la par de lo que pasa en el mundo. Señores, China tuvo los otros días una reunión con una cumbre con 53 países africanos. Le va a dar ayuda a esos países por un monto de 45 mil millones de dólares. Pero también Vladimir Putin encabezó un foro económico de países orientales días antes de esta cumbre de China. Los BRICS Plus tienen ya naciones que se unirán a ellos como Turquía por ejemplo. Como Turquía que forma parte de la OTAN pero ahora también va a entrar al BRICS a este BRICS Plus que ya no son esos países esos cinco países que forman esas siglas. Son más. Para allá va Arabia Saudita también. Y Arabia Saudita es un socio importante de los Estados Unidos. Y el presidente Luis Abinader debe estar conteste a todas esas cosas que están pasando. Debe estar conteste a todas esas cosas que están pasando porque de él quedarse y de él poner todos los huevos en una canasta que son los Estados Unidos sabiendo cómo se comportan cuál es la historia de este país a la hora de manejar sus intereses y de ser totalmente implacables pues presidente usted puede quedarse solo. Usted puede quedarse solo. Independientemente de la mala hazaña de la hazaña de la de la maldad del momento con que va dirigida a esa crítica esa advertencia que le hace a usted Diosdado cabello y que no tiene moral para ello estoy casi seguro de eso. No está del todo desacertada la advertencia. No está del todo desacertada. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que visite la visite la visite visite la visite la visite Gracias por ver el video.